Hola a todos, soy Raúl de Tutoriales Básicos y en esta ocasión voy a hablarles acerca de Gmail Email Templates una extensión para Google Chrome que nos va a permitir trabajar sobre los correos de Gmail a partir de plantillas las cuales podremos simplemente editar y utilizar. Vamos a comenzar, lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta página o buscar en Google esta extensión que se llama Gmail Email Templates vamos a hacerlo, la buscamos y entramos luego a la primera página, que es esta que tenemos aquí nosotros una vez que estemos aquí daremos donde dice Agregar a Chrome, pueden dar en la parte de abajo para ver algunas de las opciones pueden ver que tiene muy buenos comentarios, bien vamos a dar entonces aquí donde dice Agregar a Chrome le daremos en Añadir Extensión, esperaremos a que se descargue y a que se agregue bien, una vez que hayamos hecho esto vamos a comenzar a usarla en la parte de arriba van a ver que van a tener aquí el nuevo icono de esta herramienta el nuevo icono de esta extensión para poder utilizarla, pero la forma más fácil de usarla es la siguiente daremos en Redactar, bien, una vez que le hayamos dado en Redactar vamos a darle aquí, que tenemos algunas de las opciones que podemos hacer con el correo daremos en este iconito de aquí que dice Más Herramientas y veremos aquí nos aparece la opción que tenemos acá arriba que es este de aquí que se llama Insert Template vamos a dar un clic en él, para esto lo que tenemos que hacer es autorizar a esta herramienta para que se entre en contacto con nuestra cuenta de Gmail vamos a ver donde dice Autorizar debemos de crear una cuenta e iniciar sesión podemos hacerlo directamente con nuestra cuenta de correo de Gmail le daremos aquí en Permitir le daremos nuevamente aquí en estos iconitos de aquí y luego donde dice otra vez en Insertar Plantilla vamos a darle a Autorizar iniciamos aquí todo este proceso de autorización tenemos que darle en Permitir a Todo nuevamente aquí y nuevamente aquí donde dice en Insertar Plantilla ok, van a empezar a cargar las plantillas en esta ventana hay que ser pacientes ok y podemos ver hasta aquí hay una cosa, hay un aspecto interesante y es la que tenemos la posibilidad de trabajar con plantillas para MailChimp también dentro de las plantillas que podemos utilizar MailChimp es una plataforma gratuita bueno, es una plataforma que es gratuita pero también tiene opciones Premium para poder hacer Mail Marketing entonces si tienes alguna cuenta de MailChimp puedes dar clic aquí para que se conecte esto con tu cuenta de MailChimp y poder utilizar estas plantillas dentro de tu plataforma MailChimp de Mail Marketing voy a trabajar yo con la opción de Free Templates que son las que vamos a estar trabajando ok tenemos aquí un buscador pero si queremos buscar algunas en particular o simplemente buscar, navegar directamente sobre las diferentes plantillas hasta encontrar la que queramos la que necesitemos o la que queramos y bueno, voy a seleccionar una puede ser cualquiera el proceso va a ser el mismo en todas vamos a seleccionar, por ejemplo voy a utilizar una de un gimnasio vamos a ver que dice Gym por ejemplo aquí tenemos estas dos vamos a utilizar voy a utilizar esta de aquí aquí tenemos estos tres iconos para calificarla esto es para agregarla para copiarla y agregarla a mis plantillas que son estas que tenemos acá y estas para utilizarla directamente vamos a ver aquí donde dice en usar esta plantilla esto es para trabajar en modo de pantalla completa lo que haremos ahora será simplemente personalizar nuestro tema con nuestra plantilla podemos hacerlo más pequeño esta es una imagen podemos reemplazar la imagen por una imagen diferente hacerla más pequeña darle un tamaño personalizado en el caso de los textos pues podemos simplemente escribir el nombre que queramos ok una vez que lo tengamos en la parte de abajo tenemos las herramientas de edición aquí ven que tenemos para cambiar la fuente para cambiar el tamaño para cambiar el estilo aquí podemos cambiar el color del fondo y el color del texto podemos cambiar también aquí la alineación si lo queremos a la izquierda a la derecha etcétera agregar una lista numerada agregar una lista numerada y cambiar los márgenes así como darle un formato de cita tacharlo o quitar el formato para que quede como está por defecto entonces los textos simplemente con un clic podemos editarlos y agregarlos ok podemos irlos agregando y los modificando y esto sería el proceso nada más con todos los elementos igual aquí por ejemplo los botones podemos dar un clic aquí los botones lo que haremos es si no quiero utilizar el botón le damos en eliminar si quiero cambiar el vínculo o no quiero que me lleve esto o sea aquí yo le puedo cambiar el texto por ejemplo por ejemplo registrarme pero aquí tiene un vínculo si yo quiero cambiarlo lo doy aquí en cambiar y pongo aquí el texto y la nueva urrela donde quiero que me lleve también puede hacer que me lleve una dirección de correo electrónico incluso desde aquí podemos probar el vínculo para ver si que funciona igual aquí decimos si es una urrela diferente podemos aquí pegarla y listo tenemos nuestro botón terminado entonces ya vemos los textos se pueden editar directamente se les puede dar el formato con esta barra que tenemos acá podemos agregar listas las imágenes pues nada más damos un clic podemos hacerla más pequeña darle un tamaño predeterminado dejar el tamaño original quitarla si hay una imagen que no la quieren pero si no quisiera esta imagen la daremos directamente en quitar y ya desaparece ok igual si hay algún contenido ustedes no lo quieren igual por ejemplo aquí en esta parte de aquí no quieren esto pues lo podemos borrar ok entonces tenemos podemos usar solamente lo que queramos no tenemos que usar forzosamente toda la plantilla ok igual aquí por ejemplo estos vinculitos estos botones igual tienen este icono y tiene aquí la parte del vínculo ya hemos visto los vínculos como se cambian las imágenes también hemos visto que una imagen se puede reemplazar si doy en reemplazar me lleva automáticamente aquí a la parte de las imágenes que tengo para cargarla también puedo cargar una imagen a partir de su dirección url en la web y el texto pues que ya vimos como modificarlo básicamente esto es lo que vamos a poder agregar dentro de nuestra plantilla ok entonces vean como hoy nos hemos ahorrado mucho tiempo ya que no tenemos que hacer esto desde cero nada más lo personalizamos a nuestras necesidades la parte de abajo funciona exactamente igual por si queremos este agregar archivos adjuntos y demás esto solamente nos da el formato a lo que es el cuerpo del correo y básicamente lo que haríamos era simplemente darle en enviar podemos enviarlo o programar para enviarlo más tarde y se enviará con este formato entonces recuerden términos de resumen los textos se editan directamente cuando hay un texto que queramos editarlo en la parte de abajo tenemos para cambiar ya hemos visto esta barra para hacer las modificaciones de los textos las imágenes igual ok si tengo una imagen que quiero cambiar lo que hago simplemente es dar clic encima de la imagen podemos cambiar la más pequeña darle un tamaño específico quitarla o reemplazarla por otra todo lo que tiene que ver con vínculos doy un clic le podemos dar en eliminar para eliminarlo podemos dar en ir al vínculo para probar si funciona y podemos darle en cambiar y desde aquí podemos cambiar hacia donde me va a llevar el vínculo puede llevarme una url o puede llevarme a una dirección de correo electrónico ok básicamente son los elementos indispensables que utilizan el resto son mezclas de estos de esta forma entonces podemos personalizar el correo tanto como nosotros lo deseemos si no quiero utilizar este diseño le damos clic aquí y lo borramos o sea el borrador si lo quiero enviar la mano le damos en enviar entonces como pueden ver es una excelente herramienta y nos puede ayudar nos puede ahorrar muchísimo trabajo sobre todo para hacer correos mucho más profesionales sin tener que empezar a hacer todo desde ser nosotros bien eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó dale me gusta y compártelo si tienes alguna duda déjamela en los comentarios recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima ¡Gracias!